muy buenos días comunidad educativa miren otra sorpresota vamos a cosechar ahora granadas les hablo desde su preescolar del colegio del valle de méxico soy la madre gloria miren qué belleza de granadas tenemos aquí muchas granadas nos ha dado papito dios por medio de este árbol hermoso de granadas si recuerdan su árbol de granadas y por ahí descubrí una muy bonita los invito a que la cosechemos vamos a poner nuestra escalera bien segura que no se caiga y vamos a cosechar nuestra granada hermosa hoy qué belleza miren todas están preciosas pero miren qué bonita hoy los invito a comer una deliciosa granada que rico bueno pues démosle gracias a papito dios por todos los frutos que nos regala dios les bendiga hasta luego